Hola amigos, aquí estamos un día más, soy Suerdanmark y hoy vamos a continuar nuestra aventura en este maravilloso mundo que es... Dragon Quest XI, que es un pasado perdido, lo dejamos, no justamente por aquí, pero... Vamos a mí, es que... Ah, sí, me he dejado unas cuantas misiones, ¿vale? Sin hacer, por desgracia. La inspiración salvaje que la dejamos porque era un pedazo de mierda y era... Bastante inútil hacerla en ese punto del juego porque era demasiado tiempo perdido para una recompensa muy mala. Ahora, yo tengo todos inspirados y vamos a hacerla en un segundito. Y bueno, la alegría para la vista, que es un liguero, ¿vale? Que tenemos que hablar con este anciano de valor y tenemos que hacer que alguien, ¿de acuerdo? Si pongo un traje conejita. Después, lo último que tenemos que hacer, ¿vale? Es... Esta misión, ¿vale? Que nos ha dado del Observador Celestial, que aún no podemos dar, ¿vale? Que aún no podemos hacer. Y después, la última misióncita, ¿vale? Que nos dio nuestro amigo el Cronolino, ¿vale? Que tenemos también que ir a Orense. Vale, pues vamos a ver. Qué lindísima conejita. Lo que tenemos que hacer, ¿de acuerdo? Es ponernos con Jade un liguero, un traje de conejita y unas orejitas de conejita. Y aparecerá esto. Ah, joder. Ay, mamita. Estás tan tremenda. Te ves igual de linda que la primera conejita que vi en mi vida. No, más linda aún si cabe. Sí, eso es claro. Tú eres la conejita más linda del mundo entero. No a todas las chicas le sienta también un uniforme conejita. Y tú sabes, hace falta un cierto... Qué sello. Sí, un qué sello. Será. No a... Joder, macho. A Japón, amigos. Pero, de hecho, tú tienes con creces mi amor. ¿Verdad, chico? Tú sabes que tu amiguita es conejita perfecta. Es mi hermana, hijo de puta. Bah. Jade lanza una mirada alador al anciano, que seguramente lo haya matado directamente. Lo ha hecho envejecer 25 años y suspira por Junta Medi y se marcha. Lo siento, Jade. Lo siento. Las conejitas de enojadas son los más lindos aún. Tengo que darte las gracias, compadre. Por favor, acepta esto. Y nos da un líquero, que es un accesorio ahora, que es un poco puta mierda. Pero bueno, hemos completado la misión. Y bueno, si queréis tener con Jade, ¿de acuerdo? Este traje, este traje durante todo el tiempo, pues podéis poneroslo, ¿vale? No quiero cosificar a nadie, por lo tanto voy a tirarlo y tengo cosas bastante mejores. Así que voy a dejarlo así. Y no me gusta nada, te iba a tomar por culo. Vale, le voy a meter este suplicante también. Tengo que mejorarlo, segundamente al siguiente capítulo. Porque este capítulo, chicos, vamos a hacer muchas misiones secundarias, ¿vale? Muy bien, pues ahora vamos a ver, vamos a ver por qué tenemos que ir atrás. Vamos al norte de Galópolis, ¿vale? Y la misión que tenemos que hacer, ¿vale? Es hacer una inspiración entre Serena, Eric y Sword, ¿vale? Que es el héroe. Y esa inspiración es... ¿Dad de salvaje o algo así? Bueno, ahora lo veré exactamente. Contra un Draquipoche, que es un... Un bichito que hay por aquí dormiendo. Vale, es este bichito dormido. No le pegáis porque así empezaréis la batalla con el bicho dormido. Un podentraco, eso es. Vale, vamos a darle a luchar. ¿De acuerdo? Y vamos a hacer poder de inspiración y es... Vale, este no va a hacer nada. Va a ser Furia salvaje, exacto. Permite a Eric hacer dos movimientos por turno y mejorar sus estadísticas de una barbaridad. Hostia, esto es buenísimo. Hostia, esto es buenísimo de cojones. Bueno, vamos a hacerla. La animación me mola un montón. Y ahora Eric lo único que tiene que hacer es aniquilar a este infrasero. ¡Qué guapo! Bueno, con esta habilidad Eric se convierte en una bestia, literalmente. Tiene todos sus estados subidos y ataca dos veces. Y ahora tiene que matarlo a Eric. Vale. Pues simplemente hacer defensa. ¡Uy, mierda! He estado... He intentado... ¡Ay, no, no, no! He intentado subir de nivel con... Con limos metálicos. Pero no he podido, por desgracia. Vale, pues nada. Creo que ya podemos. Simplemente tenemos que hacerlo y matar a este enemigo. Que es bastante fácil porque es un enemigo de un nivel muy bajo. Y ya está. He, he intentado subir de nuevo. Vale. Vale, como habéis visto, has desatado Furecia Salvaje y has acabado con el Podendraco. Ya está. Pues vamos a por él. Ah, ah, aquí Ciudad de Galópolis. Estas misiones me las he dejado atrás porque poner inspiración a tres de nuestros aliados y en matar a este Podendraco era mucho tiempo perdido para una recompensa tan baja. Por lo tanto, me lo he dejado justamente aquí. Y nada. Vale, pues. De puta madre. Eje. Vale, ya está justamente aquí. Y a partir de ahora sí que habremos dejado todo finiquitado para acabarlo. ¿Vale? Lo vi todo cada momento. Incluso en esta distancia fui capaz de perseguir la gloriosa intensidad del combate. Vale. Se llamará Furecia Salvaje de Titanes. Creo que te estás pasando un poco. Es un poco rimbombante, pero bueno. Es una pedazo de mierda. Pero no es momento de andar pisando títulos. Pisando títulos. Tengo que dedicar todos mis esfuerzos a completar la obra. Vale. Aquí tienes. Y nos da a Flor de Piel, que es para realizar alguna... Ahora son basura, que es Capucha y Pocho de Pieles. Son basura de objetos. Pero nada, si tenemos tiempo libre, pues. Haremos el... Haremos estos objetos en la alquimia. ¿Vale? Vale. Y ya lo hemos hecho todo. Por lo tanto, tenemos que ir a Orense. Vamos a ver si podemos finiquitarlo. Vale. Vamos a ver. Hola, pequeño. Bueno, pequeño. Este tío es un... Es un fucker. Tremendo cacho de trozo de... De bambina que me lleva, tú. Nada, perfecto, bro. Muy bien. Pues nada. Vamos a hacer este último. Este último es un... Es un poco terco. ¿De acuerdo? Es un puzzle. ¿Qué tenemos que hacer? No sé exactamente dónde tenemos que ir. Este es el observatorio, ¿no? Vale. No tenemos que ir a Observatorio. No tenemos que ir a Shadowfélix. Tenemos que ir a... Despensa Imperial de Partenia. Vamos a ello, chicos. ¡Qué marejo! ¡Uh! Está guapo el sitio. ¡Uf! Vale. Estos enemigos son bastante poderosos. Y no tengo equipo. Vale. Voy a hacer el grupo. El grupo será Sword. Servando, Jade y Verónica. ¿Vale? Para acabar con enemigos normales. Y tengo que equiparme. ¿Por qué? Se me ha olvidado equiparme. ¡Ja, ja! Porque estaba matando limos metálicos. Y he visto una cosa de limos metálicos que no me ha gustado nada. Francamente. Vale. Voy a matarlos con Xelinas. Que he estado... He estado consiguiendo un montón de oro. Para que estas batallas sean muchísimo más rápidas. Vale. Eh... Uy. No quiero hablar con nadie. Uy. He hablado con Verónica también. Vale. Equipo Sword. Vamos a ponernos una archiespada de platino. Perfecto. Vale. Servando. Que se quede la espada. Y vamos a ponerle un escudito guapo. Vale. Joder. Esta medicina fuerte mismo. Vale. Verónica. Está bien. Está bien. A esto voy a quitármelo. Voy a ponerme... Ah, ah. Vale. Puñal de noble. Quiero mejorarme un poco más el puñal. La verdad. Y... ¿Cuál es la que más me sube? ¿El puñal gélido? Puñal gélido. Normal. Vale. Vale. Voy a dejar las rompeespadas. Perfecto. Simplemente era eso. Vale. Pues aquí... Si pulsamos de estas baldosas... Vale. Voy a tirarme un agua mágica. Vale. Atajada morta. No, morir niño salvaje a los semis. Voy a hacer un Astanunki. Que está bastante bien. Que mete... Mete el estado alterado veneno. Que nos va a servir bastante seguramente para... Con Eric. Para aniquilar a... A pequeños enemigos jefes. Vale. Y Verónica... Tengo unas ganas de que aprenda algo tochísimo. Vale. Menos. Y otro menos. Joder. Quita un montón, eh. Joder. Pota. Me está robando PM a lo loco. Ah. Y no lo ha metido en... Lo único que tenía que hacer y no lo ha metido en... En estado alterado, tío. Vale. Un momento. ¿Qué quería hacer? Va. No pasa nada. Vale. Ya lo sé que quería hacer. En la bolsa de objetos. Debe estar largo por aquí. Agua bendita. Vale. Y vamos a ver si ya no nos aparecen más monstruos. Semiente de agilidad, ¿vale? Bastante buena. Las semientes siempre hay que cogerlas, ¿ok? Ok. Muy bien. Pues tenemos que hablar con uno de estos. Qué calor está haciendo. Hemos planchado cualquiera. Pero no siento capaz de abandonar mi misión. Hace calor y hay un montón de hielo. All right. Vale. ¿Eres tú? Calor, ¿qué hace aquí? Estamos buscando una sevilla. Reduce fiebre. Pero nos han dicho que aquí hace frío. La Zarevna nos pidió ayuda para encontrar y aceptamos. Entramos con ella a la cueva. Pero había un monstruo ardiente. Por culpa de ese tremido de criatura, el hierro ha empezado a derretirse. Y ahora hace un calor de mil demonios. ¿Pero qué puto sentido tiene eso, imbécil? Hemos intentado hacer cargo del bicho, pero buf. Una labor tan extenuante que ha aceptado con el que hemos decidido dejarlo y huir. Vale. Son altamente sensibles al calor. Si no conseguimos pronto, se estropearán. Pero va por perderte eso. Pero hace demasiado calor. Vale. Que sí, que se veía en agosto. Estamos... Que es como ponerte una patata ardiente en la oreja, que hace mucho calor. Talismán sagrado, que es basura. Vale. Aceptar misión. Creo que defiende con hechizos de muerte y algo de oscuridad, me parece. Vale. Dar una paliza al chamuscante. Reduce fiebre por el camino. Vale. Perfecto. Vale. Estoy aquí para encontrar y atribuir a su amigo Kirill. No sé exactamente cuál es este. Es el 6. Si mal no recuerdo este juego. Es que no me acuerdo, tío. Ese no lo he jugado mucho. Vale. Talismán sagrado. Ven a la cueva. Ven a la cueva de calor. A la calle. Al sol de ponerte. Hostia. Vaya puto de vaso, ¿no? Vale. Aquí tenemos otro simiente de magia. Chicas bonitas. Cerca del río. ¡No! Quería ir al otro sitio. ¿Puedo pasar por aquí? No. ¡No! Vale. Parece que estos enemigos son bastante poderosos. Vale. Voy a hacer un buen mega tajo a uno de ellos. Y voy a hacer a... Fiebre del oro y multi-empestive. Y... Tú has... Podría hacer doble potencia, pero no lo voy a hacer porque está tochísima. ¿Qué? ¡Halo! Su puta madre. Que haciéndole vida a todos. Pero eso sí, no tienen mucha vida, ¿no? Estos enemigos. Creo que me han gastado como 800 monedas, pero no pasa nada. Vale. ¡A curando! ¡A curando! ¡Uf! Vale. Esto va a costar. Así que... ¿Puedo meterme dos? ¿Dos aguas bendicitas? ¡Sí! ¡No! Vale. Vale. He vuelto. Parece que no he conseguido absolutamente nada. ¡Oh, macho! ¡Joder! ¡Qué puto lío! Vale. Si voy por aquí... ¡Pum, pum, 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 pum! Aquí me tiro, ¿no? Aquí me caigo. Voy a probar. ¡Ah! ¡Ah! ¿Aquí habrá algo? ¡Qué hijos de puta! No me vale para nada, ¿no? ¡Perfecto! Vale. Ya sabemos que por ahí no tenemos que ir. Vale. Pues... Si vamos por aquí, vamos a coger esta. Porque no tenemos otra cosa que hacer, realmente. Vale. Y... ¡No! ¡Qué asco! Odio estos sitios. Realmente. Estos sitios que tienes que pensar. Soy un chico de pocos pensamientos. Pensamientos oníricos. ¡Oh, shit! ¡Joder! No nos dejan ni un milisegundo. ¡Uy, ya! ¡Tampañampa! Estos son raros, ¿no? No los había visto nunca. ¡Molo un huevo! Bueno. Servando, realmente... Tampoco es que quiero que gaste un trillón de pavos. Vale. Jade. Realiza todo peto. Y Verónica. Una buena explosión. Vale. Hostia puta. Todos los enemigos son más rápidos que nosotros. Todos. Vale. Uno menos. Me parece a mí. Todos. Todos menos. Uf. Uf. Ya estoy al nivel máximo, tío. Por eso creo que no puedo subir de nivel... ¡Ja, ja! Es gracioso y es difícil. Vale. Vale. Pues era por aquí. Vamos a ver. Vale. Podemos dar la vuelta por aquí. Huye, por favor. No me volques el paso. ¡Coyo, un zombie! ¡Tengo miedo! Vale. Molinillo salvaje. Ahora sí que voy a tirar un montón de pasta. Bien. No sé si... Si... Voy a tirar una explosión que... Es que mi explosión es muy buena. Servando tiene un montón de agilidad. Y ataca al último. Siempre. ¿Por qué va a utilizar este ataque? Me vale a mí. Este ataque es tan tocho que tiene que utilizarlo siempre al final. Vale. 985 puntos. Creo que solo está cogiendo experiencia... A... A Serena porque está al 32. No sé por qué. No sé por qué. Vale. Velo de la serenidad. Esto ya es un objeto que... Bueno, es que es alucinante, ¿no? Lo que pasa es que, claro, hay enemigos aquí. Enemigos extraños que nunca habíamos visto. Por lo tanto... No sé si... Estaría bastante bien luchar aquí. Para encontrar todos los enemigos. Pero vamos. Eso lo haremos en otros... En otros capítulos. Muy bien. Voy a curar a todos. Vale. ¡Ay! ¡No, no, 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 no! Me estoy volviendo loco. Vale. A bolsa de objetos. Meternos otra vez una buena agua bendita. Vale. Muy bien. Ahora sí. Vamos aquí. ¿En serio? Los enemigos son demasiado fáciles para conseguir... Joder. Para conseguir experiencia. Pero sí que nos bloquean el paso y sí que aparecen con agua bendita. Fuck you. Fuck you, game. ¡Hala! Se ha pirado. Es juego de mierda, de verdad. ¡Ay, Jesús! ¿Cómo se contradice tanto? 800 monedas. ¡Wow! Gracias. A partir de ahora seré muchísimo más rico. Vale. Solo nos queda una zona por explorar. Vale. Muy bien. Bloquean el paso. No podemos nunca huir a la primera. Nunca. Yo no he visto nunca huir a la primera en este juego. Nunca. Nunca. Aunque tengas 35 millones de niveles más. Joder. Esto es una cagada. Vale. Tengo que tirarme por ese debajo, me parece. Vale. Pues es por aquí, justamente. Y... Y para abajo. Esto tiene que ser el sitio indicado, ¿no? Ah, no. Que es el mismo. ¡Ah! Vale. Tengo que ir por detrás. A la caverna helada esa. Vale. Vale. Tenemos que encontrar esta zona de por aquí abajo. Vale. Están aturdidos. Entonces, siempre vamos a huir primero. Perfecto. Vale. ¿Podemos bajar por aquí abajo? ¿Esto es un chiste de mal gusto o algo así? Bloquean el paso acá. Iba a ser más, ¿verdad, chicos? Claro que sí. Claro que sí. ¡Ah, no! Qué vergüenza. ¡No! El grito definitivo, tío. Ese ataque es bestial, ¿eh? Ese ataque es bestial. Bueno, Sur no puede nunca morir. Sí, siempre va a aparecer con uno de vida, por lo menos. Sí, porque estaba funcionando perfectamente el agua bendita. Madre de Dios. Madre de Dios. Madre de Dios. Por lo menos ahí está el jefe. ¡Uy! Es enemigo, es raro. Y amigo ataca de repente. ¡Hala! Habéis hecho a enfadar a Jade. Está claro, tío. Es que os estáis portando fatal. Vale. Molinillo salvaje. ¿Las setas son de diferente grupo? ¡Puta mierda! Cosa más rara. Dios, menos mal que tengo este ataque. Me casaría con este ataque y tendría hijos chelines, tío. Vale, perfecto. Vamos por aquí. Uy, aquí arriba. A ver, ¿dónde llego? Nada. ¡Joder! ¡Hostia puta! ¡Hostia puta! Un limón rey metálico es durísimo. Vamos a oír. Vale. Limón reyes metálicos son muy duros. No os recomendaría... Joder con ellos. Agua bendita. Tengo miedo, mamá. Vale, gracias. Vale. Voy por aquí. Cojo esto, ¿no? ¿Esto es un chiste de mal gusto o algo? ¡Oh! Vale. Aquí voy a por el jefe. Joder, macho. Hostia. Vale. Cofre caníbal. Bueno, por lo menos haremos una simiente. Vale. Voy a hacer mega tajo. La fiebre del oro porque tengo un dineral multienvestida y ataque de gineo. Vale. No creo que dure mucho, realmente. A no ser que me duerma 25 millones de personas. Vale. Ha muerto. Menos mal. Vale. Perfecto. Y una simiente de destreza que nos va a venir. Genial. Vale. Vale. Tiene que ser por aquí, por cojones. Arded. Arded. Llamas a Arded. Convertid esta cueva de hielo en un reabrasador. Convertid este cofre del tesoro en cenizas. Te lo advierto. Bueno. No juegas con fuego o te quemarás. Bueno. No sé exactamente si este bicho es duro. Porque es la primera vez que me enfrento a él. Formación. Grupo. Vale. Pero vamos a poner a Verónica, a Jade y a Eric. Por si acaso. Vale. Empezando con mega tajos. Y vamos a duplicar. De acuerdo. Hacer doble potencia con sword. Jade y con multi en vestidas. Y Eric va a hacer a Puñalada Durmiente. Porque no tengo en otro. Madre del amor hermoso. Se duerme. Perfecto. Vale. Está dormido. Uf. Menos mal que se ha dormido. Si no hubiera muerto. Vale. Doble potencia a Eric. Hade realmente tengo miedo de que ataque antes. Así que voy a defender. No tengo a nadie que cure. Vale. Pues es que sword tiene que hacer una casi curación a Verónica. Porque si no, fenecerá. Vale. Verónica. Doble potencia. Pues a Hade mismo. No. A Eric. Bien vestido otra vez. Y Eric que haga cortas sueños. Vale. Se ha despertado. Hijo de puta. Qué cabrón. Vale. Mega atajo. Doble potencia a Eric. Multi en vestida. Y... Voy a hacer un divisor. Esto es una locura de ataque. Bien. ¿Por qué quito tan poco? No entiendo una mierda. No entiendo por qué quito tan poco. Con mega atajo. De verdad. No lo sé. No entiendo por qué quito tan poco con mega atajo, tío. Guau. Ahora va a atacar antes, tío. Va a atacar antes y me va a joder la puta existencia, tío. Me va a matar a todos. Esto es una locura de bicho, eh. Esto es una completa locura. Voy a hacer un mega atajo otra vez. Voy a intentar hacer debilitación. Y necesito hacer danza fogosa o fiebre del oro para quitar algo de vida, por lo menos. Y multicuración. Claro. Faltaría más, ¿verdad? ¿Cómo atacan antes? Es una cosa que no entiendo, eh. No entiendo cómo atacan antes. Vale. Mega atajo otra vez. A ver si puedo joderle la puta existencia a este maricón. Vale. Grupo. Sword. Conservando. Me voy a meter a Eric otra vez. Pinta de choque. Es que tiene pinta de ser basura. Pero vamos, vamos a hacerla. Vale. Otra vez fiebre del oro. Ja de cabrona. Vale. Vamos a ver. Puña nada durmiente que tiene que dormir sí o sí. Ah, que no resulta afectado. Ah, que esquiva también golpes. Ah, que saca... Saca ciento... Saca... Saca... Acaba... Acaba de sacar ciento... Noventa y pico puntos de vida a uno de mis aliados. Joder. Bueno, pero ya está. Por lo menos hemos acabado. Vale. Vamos a recoger la semilla. Ah, no puedo tocarlo. Oh, ok. Vale. Bueno, pero está ahí, ¿no? O sea, ya hemos completado todo. Vale. Voy a hacer una bonita teleguida. Vamos a empezar por aquí. Y ya está. Gracias, amigos. Derrotado al monstruo en la cueva del frío. Nuevo. Vale. Esto para ti como de agradecimiento. Vale, parece que ya hace frío, ¿verdad? Vale, perfecto. Entonces... No es muy bueno el talismán sagrado. Pero bueno. Es algo. Algo. Eche algo. Ven a la cueva de calor. A de la calle. Vale. Pues nos vamos. Y bueno. Nada más. Ya hemos hecho todas las misiones de Cronosellies que se puedan hacer en el acto 1. Y hoy vamos, ahora sí, a continuar. ¿Vale? Sí, porque ha funcionado de puta madre las botellitas de agua. No os voy a mentir. Vale. Simplemente nos vamos, ¿vale? Y nada. En siguientes capítulos ya conseguiremos realizarlos todos. Pero por ahora, hasta aquí, chicos. Y nada. Vamos a Arborea. Hoy haremos un par de misiones más. ¿Qué tenemos que hacer? También tenemos que ver toda la zona. ¿Vale? Toda la zona de Arborea. Y recoger algunas cositas también. De cofres y cosas de estas. Y vamos al bosque primigenio también. Así que... Hay un montón de cosas que hacer, ¿vale? Vale. Deberíamos... Estoy planteándome dormir o no. Vamos a dormir. Porque no estamos muy bien. De nada. Vale. Muy bien. 140 monedas, tío. La madre que os parió, tío. Así que cobráis mucho. Para la gente que viene, seguro. Cobráis una barbaridad. Anyways. Vale. Allá ellos. Joder, tío. Este parece el mundo de las puertas. Vale, pues nada. Llevamos casi 30 minutos. Se nos ha hecho súper largo con la misión esta de mierda de la cloroseña. Disculpen. El cabrón este nos ha quemado hasta las cejas. Pero bueno, es lo que hay, ¿vale? En fin. Ahora estamos en las tierras altas. Que es justamente detrás, ¿de acuerdo? Desde la estepadolapa hasta aquí. Están estos enemigos. Estos enemigos están bastante guapos. ¿Vale? Dan bastante experiencia. Se juntan muchos, eso sí. Y a estos enemigos, ¿vale? A unos defienden mucho ataque físico y otros mágico. No sé exactamente quién de quién. Vale. Voy a cambiar. Voy a poner a Verónica, que es atacante múltiple. Vale. Y... Multi-investida. Vamos a ver si son estos. Vale. Estos les afecta mucho el ataque físico. Golpea bastante fuerte. Monirillo salvaje les va a afectar mucho. Muchísimo. ¡Ah! Atacan con las garritas. Va, podría hacer fiebre de... Bueno, fiebre del oro, pero... Va a hacer mejor tornado. Y con una explosión creo que se van a tomar por culo. ¡Hostia! ¡Hija de puta! ¿Este es veneno tocho o no? Creo que no. Vale. Vale, dos menos. Vamos a hacer explosión. Vale, otro menos. Ya solo queda este. Y bueno, esto de enemigos da bastante experiencia. Está bastante bien. ¡Ah! ¡Que es Megatajo! ¡Me cago en la puta! ¡Por eso quitaba tan poco! ¡Oh! ¡Mira! ¡Qué putadón! Bueno, mira. De puta madre con Eric. Ya podemos aprender... Aprender picadura de la cobra. Ya podemos meter... Tanto sueño como... Como veneno. ¡Me he equivocado, tío! No me lo puedo creer. Era este, ¿verdad? Por eso queda tan poco. Mierda. Tengo que hacer un respect. Respect. Vale. Todo pasado. En la siguiente hoguera lo hago. Bueno, este enemigo mola un puto taco. Voy a curarme. Es un dragón. Está guapísimo, tío. Dragón etéreo. ¡Ah! ¿Solo ataque una vez? ¡Qué poquitito! Hombre, por lo menos que ataque doble este bicho, ¿no? Que padece Senroi. ¡Es Senroi! Concedeme un deseo. Muerte. Vale. No tiene mucha vida. Eso sí. Creo que tengo muy poco ataque con este chico. Te voy a hacer un ataque ño mismo. Para que te lo comas. Rico y con fundamento. Hay que atacarte con fuego a un dragón. También. Que tengo lo mío, ¿eh? Dios, pequeño. Vale. Perfecto. Está muy chulo. Por lo menos podemos subir a 34. Que seguramente es lo que subiremos. Este enemigo ya lo tenemos. Pero bueno. Los enemigos tochos. Que podéis subir de nivel. ¿De acuerdo? Oh, perfecto. Creía que nos iba a costar bastante más llegar. Pero no. Vale. Voy a hacer una Recti. Con Sword. Screamer. Bueno. Mega Ataco está bastante bien, ¿eh? Es un ataque bastante chulo. Pero de todas maneras. A Sword lo he hecho para que ataque simplemente a uno. ¿Vale? Tenemos que hacer esto aquí. Y es aquí justamente, ¿verdad? Madre que me vario, tío. Se me fue totalmente. Disculpen las Molex, tíos. Vale. Oh, he perdido un montón de esto. Puedo meterme de todas maneras. Ahora que no son tan útiles. Debe de estar por aquí. Tengo seis simientes, la madre que vario. Voy a meterme tres con Sword. Y así aprendemos todo. De puta madre. Y también estamos bastante fuertes. Vale. Perfecto. Vale. Y vamos a mimir. Vamos a hacer la dormilación. Vale. Y aquí vamos a conseguir un objeto que es un arma bastante buena para Eric. Son rocogombas. Old school. Old school enemigos. Hostia, que son todo gordas. Bueno, rocogombas, te siento mucho. Pero tengo dinero y lo voy a tirar. Se mueren explotando. En cientos y cientos y miles de pedazos. Gracias por esa piel de ser bien de casco. Vale. Ahí está el objeto que queremos coger. También hay algunos objetos de estos. Vale. Simplemente dos. Son minerales de platino que ya tenemos a mansalva. Para, 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 para. ¿Veis como tenemos el pico? Extraímos cuatro materiales en vez de tres. Es un pico de una cronoseña que tenemos. Hostia. Estaría bien luchar contra muchos de estos. Eso es. Para subir de nivel. Porque no, no vamos muy allá. Y realmente con la habilidad de. De. De ser bando que es. Es, es, es increíble. La habilidad de ser bando es increíble. La habilidad de ser bando hasta. Hasta el final. Es, 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 es maravillosa. Porque quita 300 de cada uno, tío. Es un ataque. Es prácticamente un ataque definitivo. Vale. Bueno, pequeños. No tengo tiempo para ustedes. Bueno, y si tenéis dinero. Simplemente hacéis esto. Y siempre podéis atacar mucho antes. Vale. Aquí está el objeto que os decía. Esto es un, es un boomerang, ¿no? Disco mágico para Eric. Le sube, le sube un poco la magia. Si mal no, no recuerdo. Sube 8 puntos la magia. Si se mejora al tope. Creo que es el mejor que podéis poneros hasta ahora. Así que. Si lleváis, si lleváis boomerang. Pues este es el mejor. ¡Quitaros, malditos! ¡Shenroid! Vale. ¡Ve! Joder, para. Un cipienzo de mierda. Y la otra que estoy cogiendo desde el inicio del juego, tío. Tengo 40 horas de juego. Y me dais ahora una flor de seda, tío. Para matarlos. Bueno, aquí estamos en el bosque primigenio. Este es un sitio bastante grande. ¿Vale? Que nos llevará hasta... Hasta el... El... Bueno, el árbol de Ythrasil. Vale. Aquí hay muchos enemigos. Enemigos bastante tochos. Bastante duros. Vamos a intentar luchar contra todos. Estos enemigos dan como objeto raro hoja de Ythrasil. Que es para resucitar. Pero bueno, la podéis comprar desde el casino. Que es bastante más fácil. Realmente. Pero bueno. También son enemigos que son bastante débiles. Podéis subir bastante de nivel con estos enemigos. Atacan súper lento. Por lo que estoy viendo. Uy, casi lo mato. ¡Ah! Ha utilizado mi hoja de Ythrasil. Se la iba a robar. Bueno, hoja de Ythrasil es una puta locura. Curra al tope a todos los enemigos. Así que... Simplemente genial. Vale. No dan mucha experiencia realmente. Bueno, es que... Es que... Son enemigos súper, súper fáciles. Vale. Antes de empezar vamos a subir por aquí. ¿Vale? Será nuestro primer objeto. ¡Tim, tim, 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 tim! Vale. ¿Y por aquí? Y aquí vamos a intentar hacer... Si no podemos dos misiones. Haremos una. Y la otra la dejaré para el siguiente capítulo. Nada más empezar. Vale. Cenizas de Santo. Objetazo impresionante. ¿De acuerdo? Para... Para crear objetos. Estos enemigos son durísimos. Musgodontes. Vale. Tiene un montón de defensa. Por desgracia. Bueno. Vale. Tiene un montón de defensa. Son muy débiles a ataques mágicos. A ver si puedo hacer jornado y matarlo. Lo he dejado uno de vida, ¿verdad? Bueno. Un poquito de ataque de espiadado. Este enemigo se va... Al suelo. Vale. Tomalo. Ves personaje. Vamos a ver. ¿Puedo meterme algo? Puedo encanto. Bofetona a tiempo está muy bien. Realmente. Bofetona a tiempo está muy bien. Pero creo que me voy a esperar. De acuerdo. A pirueta rosa. O... Sí. Voy a esperarme a pirueta rosa. Porque es un ataque que... Por lo menos no tengo que gastar. Todo el dinero del mundo. ¿Vale? Y es poderosísimo. Si tienes un montón de encanto. Por lo tanto. Me voy a esperar. Uh. Al botón de hada. Muy importante. Aquí conseguiremos un objeto muy importante que es rama encantada. Para hacer armaduras bastante tochas defensivas y defensivas mágicas también. He visto un bicho de estos que no me gusta nada. Vale. Pues ya hemos cogido ese objeto. Vamos a por más. Vale. ¿Qué hay uno? Sí. Por ahí. Rama encantada. Perfecto. Cuando tengamos muchas. ¿Vale? Haremos el objeto deseado. ¿Este enemigo? ¿Luchemos contra él? ¿Brujo? Creo que sí. No sé por qué. Me sube un montón. Hostia puta lo que quita Jade. Lo que quita Jade no tiene sentido. Bueno. Lo siento, amigo. Te mandé a volar. Vale. Estamos bastante poderosos. Nivel 34 o 35 es como tenéis que estar aquí más o menos. Yo quería subir un par o tres niveles más para ir. Para ir bien en la aventura y no tenéis que pararme. Pero bueno. Está bien. Yo creo que vamos bastante bien. Ah, no. Estas meten encanto. Me parece. Uh. Qué rico. Papá. Mantiguela. Tenemos que matarla rápido porque meto estados alterados bastante tochos. Pero creo que en una explosión ya va a caer. Una buena explosión. Adiós, pequeño. 150 de vida de explosión. Es buenísima. Es muy, 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 muy fuerte. Vale. Vale. Al suelo. ¿No? Al suelo. Me va a meter un capón. Si no hago nada. Túmalo. Vale. Nivel 34. Joder. No aprendes nada, tía. Vale. Vamos a coger esto que son alquimias. Y vamos a tener que correr como putos bestias. Vale. Podemos hacer exterminar zombies. Me ha metido una patada volador. Puto cabrón este. Vale. Muy bien. Pues vamos a hacer lo mismo. Explosión. Creo que ahora sí que no me libro del capón. Vaya hostia. Vale. Tenemos hasta el unki. No meto nada. No meto nada. Si no tengo la habilidad también de ser bando. ¿Aquí tengo que salir? Tengo que salir. Es por aquí, babies. Es por aquí, babies. Vale. Creo que aquí fuera, nada más salir, hay otro. Eso es. Es una piedra encantada, ¿no? Piedra teoria. Exacto. Es otro objeto muy, muy, muy tocho. Vale. Pues el siguiente objeto. Son burgos. Se lo hacemos. Se lo hacemos movimientos fuertes. No nos ven. Son como dinosaurios, ¿sabes? Uh. Joder, qué miedo, ¿eh? Parezco un trapecista. En mis tiempos libres soy luminario y trapecista. Vale. Vamos a ver. Tenemos que meternos por aquí. Vale. Encontraremos el último cofre tocho. Muy bien. Pam, 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 pam. Perfebra. Es un zafiro. Zafiros, rubíes y todo eso los vamos a necesitar para las siguientes fases del juego. Porque ya son cosas que son bastante tochas para hacer alquimizaciones y cosas guapas, guapas. Vale. Vale. O sea, aquí podemos dormir más. Vamos a intentar dormir. Y detrás no hay nada, ¿no? Simplemente es esto, vale. Vale. Vamos a dormir aquí. Voy a ver si detrás ahora luego hay algo. Pero creo que no, creo que no. Detrás de esa cascada o alguna cosita de estas. Vale. Vamos a continuar. Ah, sí. Sí, sí, sí. Este es este cofre que se está literalmente ahogando. Vale. Es una piedra encantada. Otro objeto bastante interesante para alquimia. Puto cofre ahí. Comiendo agua. Comiendo agua. Joder. Yo bebo tan fuerte que como agua. Vale. Me encantan estos enemigos. ¿Está dormido? No. No está dormido. Estos enemigos están muy guapos. Son... Drágonas, ¿no? O algo así. Manticoras, eso. Toma 300 de vida, manti. Tonta. Ajá. Te gané. Vaya beef. Toma. Claro. Menos mal que era mini. No... Maxi o... Algo gordo. Bueno. Estamos bastante fuertes, ¿eh? Adiós, pequeña. Muy bien. Estamos a punto de subir con todos, ¿no? Al... Al 34. 34 es... Besto nivel. Aquí. Porque simplemente... Bueno. Tenéis que ver que... Que aquí estamos al 34. Y por ejemplo en el 8 o en el 9. Estar al 34 era ya... A subir a... Estar al nivel más elevado para... Enfrentarse al jefe final. Así que imaginaros. Vale. Pues tocó un campeón. Joder. Sí que sois campeones. Hala. Wake up. He dicho que... Wake up. Esa es. ¡Tuba! ¡Me ha bajado un huevo el ataque! Bájate esto. Me ha bajado un puto huevo el ataque a todos. Esa habilidad está rotísima, ¿no? Uh. Alicamiento. Eso es para... Bajar... A el daño de los ataques de alien. O si mal no recuerdo. Está bastante bien. Otra manteca ahora. Otra manteca ahora. Vale. Cuidado. Vamos a coger ahora un objeto... De misión. Como llevamos 40 minutos. Uh. ¡Mallezeta! ¡Ja, ja! Mallezeta que es una de las cosas principales de cualquier juego Dragon Quest. Y nos la han dado super tarde aquí. Muy bien. Estamos a punto de llegar al final de esta zona. No me he dejado nada atrás. Hay un último objeto aquí que podemos coger. Y ahí hay algo que brilla dorado. Por lo tanto, es un objeto bastante tocho. Vamos a cogerlo. Y esto es uno de los objetos de misión. ¿Vale? Cale rojo. Que nos lo pedía un yayo. ¿Vale? Se lo vamos a devolver enseguida. Tenemos que volver a la catedral de Armouria. ¿Vale? Y... Antes de nada, pues ya subimos por aquí. Vamos arriba. Y aquí nos vamos a encontrar con los... Bulbolimos o algo así. Estos. Y tenemos que, para hacer una misión, encontrar el bulbolimo extraño. O raro. ¿Vale? Lo que hay que hacer... ¡Hostia! Por la puta cara. No sabía que aquí aparecían tantos. Bueno, en fin. Bueno, tenemos que matar bulbolimos. Tampoco pasa nada. Si no lo matamos, realmente. Porque es un pequeño... Un pequeño... ¡Oh! Vale. Jade, todo tuyo. ¿Este es el duro? ¿O es el de mierda? Es el de mierda. No tengo el duro, claro. No me esperaba encontrarme bulbulgilimos aquí. Este es pequeño. Bueno, vale. Pues no pasa nada. Vamos a ver. Ahí está. Perfecto. Este es el bulbulimo que tenemos que encontrar. Es durísimo. Es súper fuerte. Mete exterminación, que es para matar a todos los enemigos. Todos los aliados. Y ataca 577 millones de veces. Puede paralizar, parece. Y nada. Vamos con todo contra él. Porque no es ninguna tontería este bicho de mierda. Da un accesorio buenísimo. A ver si me lo puedo dar. Voy a hacerle... Podría hacerle algún ataque mágico. Pero lo que voy a hacer mejor es... Hola, doble potencia. ¿Estoy flipando? Ah, vale. No lo encontraba. Soy imbécil. Bueno, creo que vas a morir ya. ¡Hostia! ¡Uh! ¡Me ha dejado en uno de vida! ¡Muera! En uno de vida. ¡Qué suerte! ¡Eh! Es una palacea perfecta. No es el accesorio. Una pena. Bueno, pero ese accesorio, cuando de verdad lo necesitemos... Lo podremos adquirir completamente. ¿Vale? Vale. Pues ya tenemos semillas de Desidelia. Pues ya hemos hecho todas las misiones. Vamos a volver. Y el siguiente capítulo lo dejaremos por aquí. Porque será el último capítulo de todo el juego. De todo el juego. No. De todo el juego. Todo el juego no. Pero de parte del juego fundamental. ¿Vale? Por lo tanto, nos vamos a Arborea. Vamos a conseguir todas las recompensas de misiones. Y nos ha quedado un capítulo bastante fecén. Ya simplemente nos queda subir hasta arriba del todo. Encontrarnos con un par de enemigos... Que no hemos visto aún. Y ya está, chicos. Hemos llegado hasta el final de esta... De esta bendita zona. Vale. Pues el primero está aquí arriba. ¿Vale? Se va a acabar una parte del juego fundamental. Cago en mi puta madre. Toma calé rojo. Lo tengo en el ingrediente principal. No tengo más que añadirlo a mi super sopa para completar la receta. La prepararé inmediatamente. Qué asco. Esto más asqueroso que he probado en mi vida. Pero espera. ¡Funciona! Y pasa a Super Saiyan 2. Me siento lleno de energía. Es como si la fuerza vital del bosque primigenio... No, del mismo árbol del mundo... Se hubiera apoderado de mi cuerpo. Tú... Ah, está al servicio de la salud, mi joven amigo. Toma esto. Y nos da un bastón de mariposas. De las... El mejor bastón que se puede adquirir... En esta parte del juego para Serena. ¿Vale? Vale. Estaba pensando... Yo me he dejado algo. Me he dejado algo. No, 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 no. Lo hemos hecho todo perfectamente. Y el bastón está bastante bien. También que se lo voy a poner. Por... Este. Y lo voy a mejorar luego. ¿Vale? Vale. Y... Ya está. Simplemente es eso. Ya tenemos que hacer nada más. Vamos a ir a esta zona. Que tenemos que darle... A la chiquilla esta. A la panacea esta. Para que nos tornude tanto. Está justamente aquí. A la pequeña. He encontrado semillas de disidelia. Sí. Entregar las semillas. Has cumplido tu promesa. Muchas gracias. Mi abuelo me dijo que... Cuantas... Cuanto más sea el deseo que pidas. A las semillas. Jo. La flor que salga. Oh. Qué bonito. ¿Tendré disidelias bonitas? Ah. No me voy a quedar con la intriga. Porque no tengo más que pedir mi deseo. Y esperar verlas con mis propios ojos. Gracias a ti. Pero tú no estabas enferma o algo así. Bueno. Nos ha dado sanadora. Que es un accesorio que aumenta poblatinamente la vida en combate. ¿Vale? Ah. Es una pedazo de mierda. Es igual que el suplicante. ¿Vale? Como veis tiene regeneración de hasta 10 puntos. Si sumáis esto de 10 puntos más lo que tiene Servando. El protector de vida. Que es justamente lo mismo. Pero bastante más tocho. Puede sumar hasta 35 puntos por turno. Que es bastante. Es mucho. ¿Vale? Pero claro. Este protector de vida es rareza B. Por lo tanto es muy difícil mejorar. Por ahora. No es posible mejorarlo. Vale. Y nada más chicos. Espero que os haya gustado este capítulo. Al like favorito es suscribiros. Y nos vemos en el último capítulo del primer acto del juego. Hasta la próxima. Adiós.